Implicado en el homicidio de mi hermano Lucas, les quiero decir de primera mano, antes de que salga algún funcionario, de pronto a tergiversar un poco la información o van a gloriarse de cuestiones que todavía no han concluido, que le dieron medida intramural, está capturado y con la medida de aseguramiento, porque los cargos que se le imputan son muy graves y porque evidentemente no es seguro para la comunidad tener una persona con esos cargos encima y que pueda estar entonces libre o con medida de casa por cárcel. Entonces ahí tienen, ahí vamos con el caso de Lucas, gracias a los que están pendientes, a los que siguen resistiendo por la justicia en este país. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.